Los bajos niveles del río Cauca y la intensa sequía se ven reflejados en la poca producción de peces y la muerte de decenas de cultivos agrícolas. El difícil panorama por la que atraviesa el municipio como Guarandi y Sucre Sucre se aprecia en largas extensiones de tierra agrietada y las redes vacías de pescadores. Comunidades de esta región temen a una escasez de alimentos. A través del siguiente video, uno de los pobladores explica las precarias condiciones que se encuentra el río de esta localidad. Vamos a cruzar el río Mojana, o lo que era el río. Normalmente este río no se cruzaba así, apenas con el agua a los tobillos o yo. Mire por donde me llega el agua. Esta situación se repite en municipios como Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca en el departamento de Bolívar. Telenoticias para estar bien informado.